La reforma laboral ya tiene fecha. Las negociaciones entre gobierno, patronal y sindicatos continúan, pero el Ejecutivo ha marcado el tope 14 días más. Lo ha anunciado el presidente del gobierno durante una rueda de prensa. Puedo anunciarle que el gobierno aprobará la reforma laboral el próximo día 16, miércoles, en Consejo de Ministros. Se produzca un acuerdo o no se produzca un acuerdo. La reforma laboral es una reforma necesaria para ayudar y contribuir a crear empleo, reducir el paro y hacer que nuestro mercado laboral haya mucho más trabajo indefinido que trabajo precario. José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que este es además un momento oportuno para esa reforma por el descenso del paro del último mes. El gobierno aún tiene que reunirse con sindicatos y patronal. Zapatero ha reconocido que el acuerdo no es fácil, pero si se consigue, antes de que venza el plazo, la reforma incluirá exclusivamente los puntos aprobados por las tres partes. Si fracasan las negociaciones, el gobierno tiene preparado su contenido.